Se pone a derretir una panela triturada a fuego medio con un cuarto de taza de agua caliente. Se deja que se derrita completamente hasta que logre el punto de quemado. Y no se le mete cuchara ni se le revuelve con ningún otro utensilio. Para que no se nos azucare, con los dedos mojados, tomamos una bolita de glucosa, que es más o menos una cucharada, y se la agregamos a la mezcla. Vemos como la mezcla está ahora hirviendo y haciendo ebullición en forma pareja. La vasija debe ser alta porque ella va aumentando el volumen. Sin revolver la mezcla, en agua fría probamos un poco, dejando caer para ver cómo está en punto. Aquí podemos recoger la bola, empieza a tornarse más oscuro este melado. En este punto donde está, podemos probar nuevamente en agua fría de la llave. Y miren cómo ya cristaliza, pero se puede todavía desprender de la cuchara. Para que no se nos rebose, cuando ya está llegando al punto, le podemos bajar un poco la temperatura. Como les recomendé, la vasija debe ser lo suficientemente alta para evitar que se nos riegue cuando ya está llegando al punto. En este caso, yo seleccioné esta vasija para que en el video se pudiera apreciar paso a paso todo lo que iba sucediendo con la mezcla. En este punto, ya está a punto de caramelo. Apenas sintamos el primer aroma quemado, inmediatamente le echamos el cuarto de taza de agua caliente con esencia de vainilla al gusto. Y lo hacemos lentamente para evitar cualquier accidente. Repiten la operación con un cuarto de taza de agua caliente más. Ahí está en bajo para que el agua se integre y siga licuando la mezcla. Con el agua hemos recuperado el punto líquido para poderlo utilizar y agregar a la mezcla de la torta negra. Se deja reposar y se guarda en envases de vidrio tapado. En este punto se le puede meter cuchara. En este caso es para mostrarles cómo ha quedado. Cuando él regularice la temperatura medio ambiente, se va a tornar como una miel. Y lo podemos ya guardar en los envases de vidrio hasta utilizarlo para oscurecer la torta negra. Bueno, aquí ya tenemos el quemado de panela enfriado y listo para envasarlo. Si ustedes notan, podemos descubrir el fondo. No se queda pegado, no se endureció en la parte del fondo de la olla. Y eso se debe a la adicción del agua caliente al final, donde lo que logramos es invertir el estado de la panela. Volverla otra vez líquida. Este frasco es de media libra y nos salió un poquito más. Con esto alcanzamos a teñir dos batidos de torta negra. En la cantidad que hemos preparado en la receta del video de mi canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!